¡Suscríbete al canal! No pretendo ser sutil, tampoco muy original Lo que digo es para ti, sé que tú lo entenderás Lo voy a ganar, el premio Nobel ya lo sé Pero sí gané, el premio de tenerte Creo que será mejor, que te haga una grabación Luego tú en la soledad, escuchas mi declaración Como no estaré, imaginaré cuál es tu reacción Te emocionarás o te burlarás, no aguanto la tensión No voy a ganar, el premio Nobel ya lo sé Pero sí gané, el premio de tenerte Hablo de amor, coge tu inera Tú eres mi amor, mi compañera Yo quisiera resumir con una inspiración genial Tantas cosas que aprendí, viviendo junto a ti Como no sabré, me contentaré con esta afirmación Lo que tú me das me apasiona más que todo el rock and roll Te debí cantar, cualquier otra canción de amor O debí callar, simplemente amarte Hablo de amor Por mi primera Tú eres mi amor Mi compañera Lo que yo sé Lo que tú me dasecimiento Te emocionarás Te emociona Nunca pude imaginar Un tipo duro como yo Escribiera un tema así Hablando del amor Y pretendo hacer su fin Un poco muy afortunada Lo que digo es para ti Y sé que tú lo entenderás Te debí cantar Cualquier otra canción de amor Oh, debí callar Simplemente amarte Hablo de amor Vos de primera Tú eres mi amor Mi compañera Hablo de amor Vos de primera Hablo de amor Hablo de amor Hablo de amor